Para siempre sea el bendito y eternamente alabado, sube al cielo a ser esposa, hija del eterno Padre. Una paloma divina, reboleta va en el adre, ángel bote va pa'l cielo, porque del cielo gozó. A rogar por tu padrino y por quien te bautizó. Dichosos padres y madres que mandan ángel pa'l cielo, más dicha de los padrinos, pues ellos fueron primeros. Ya los señores padrinos salieron de obligación. Ya los sacan de la casa, ya los llevan al panteón. Escogido para madre del mortero inmaculado, y el glorioso San José, concebido sin pecado. Esa cinta y esa palma que te han puesto tu padrino, para que en la gloria eterna, tan solo de ellos sean divinos.